Acá Silvina dice que si pregunto por Cospelito seguro que se acuerdan y Cospelito, Cospelito, Silvina no se va a sacar el concepto de Cospelito pero grullo nunca en varios siglos, igual si dentro de un tiempo preguntan, la mayor parte no van a tener ni idea de quién fue. Todo esto viene a cuento de algo, vamos a poner ahora para compartir con quienes están en streaming con nosotros, ya sea a través de FM 999, alguna de las aplicaciones que permiten escuchar o ver radios en el mundo o la página en Facebook, Noticias y Protagonistas Radio o en arroba en I999. Este diktat que se ha publicado en la provincia de La Rioja, en donde se está emitiendo una cuasimoneda, una cuasimoneda, que le han puesto de nombre Chacho. Acá recién Gonzalo me decía, ¿por qué no le puso el Carlos? Bueno, porque el actual gobernador, un diletante importante, un delirante importante, Pintela, está totalmente enfrentado con los menes. Bueno, en esta cuestión que se está haciendo circular a través de redes y demás en la provincia de La Rioja, dice lo siguiente, que es esto, ¿puedo cambiar mis Chachos por otra moneda? No, vos y los comercios están obligados a utilizar el Chacho, en caso contrario enfrentarás duras penas. ¿Qué pasa si no acepto el Chacho en mi negocio? Estarías infringiendo las leyes provinciales y yendo contra el desarrollo de la provincia. Tu negocio será clausurado y se procederá con tu detención, con tu detención. Estimo, estimo, que esto no solo es manifiestamente constitucional, es completamente arbitrario. Es una barbaridad del tipo de la que, por ejemplo, une ideológicamente a Quintela con los dirigentes de ATE, que dicen y escriben que van a actuar para derribar el gobierno de mi ley y juzgarlo popularmente. Es decir, esto es lo que en verdad enfrenta la sociedad argentina. Este delincuente, porque este señor no es un gobernador, este es un delincuente, está presionando a quienes con mucho esfuerzo en provincias pequeñas han logrado poner un negocio, llevarlo adelante, hacer enormes esfuerzos en el contexto de una economía compleja, difícil, como es la economía de la República Argentina, y como él quiere construirse una imagen o una capacidad de acción que le lleve, por ejemplo, a ser un presidenciable del peronismo, como Kicillioff, usan los recursos para objetivos que no son apropiados. Ahora, yendo mucho más allá que el propio Gildo y Fran en Formosa, busca someter a los riojanos a un arbitrio que no solo no tiene sentido común desde el punto de vista de la praxis económica, sino que ha demostrado a lo largo de experiencias anteriores que genera un profundo deterioro de las condiciones económicas. Esto ya pasó con los bonos anteriores que tuvo La Rioja, con el SECOR en Córdoba, con los bonos de Tucumán. Es más, de hecho, uno de los gobernadores que viene dando la nota, realmente la nota, y se los he señalado desde el principio, el gobernador Jaldo, de la provincia de Tucumán, fue muy claro cuando le preguntaron, mire, dice, esto de los bonos es demerituar profundamente la calidad de vida de los riojanos. Esto provoca una situación de empobrecimiento de carácter objetivo. Pero bueno, ahí está el tipo llevando toda esta acción, colocando en una posición muy difícil al ciudadano a pie, que siente que el peso del Estado tiene sobre él de una manera avasallante. Es tremendo, es realmente tremendo. Insisto, hay un hilo que corta todo esto, y que tiene que ver, primero, con una ausencia de apego a la verdadera cuestión que es la democracia. Es decir, que se vota para elegir a quien represente, y el que representa custodia, protege y prohija los intereses del conjunto de los ciudadanos. Es un tema, bueno, difícil, es un tema de carácter cultural. Miren ustedes lo que ha pasado en Estados Unidos. La Corte Suprema, con un solo voto disidente, dice que todos los actos de un presidente de la Unión Americana, en ejercicio de su mandato, no son judiciables. Esto tiene una significación enorme, absolutamente enorme, porque habilita la más fantástica arbitrariedad por parte de quien esté al frente del Ejecutivo. De hecho, lo que están diciendo es, mire, no interesa si comete delitos, si es en función ejecutiva, y bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y esto está pasando, esto ocurre hoy en Estados Unidos, no en Venezuela, donde esto ocurre todo el tiempo, no en Cuba, no en Nicaragua, no, no, en Estados Unidos. Le han dicho, dele para adelante, haga lo que quiera. Bill completo. Nadie lo va a poder tocar nunca. Por supuesto, esto pone en riesgo hasta la propia estabilidad de la democracia de Estados Unidos. Padre, nación fundadora de la democracia y faro ideológico de los conceptos de igualdad y de libertad. Estamos así. Este es el momento que atraviesa la humanidad. Pero bueno, quiero hablar de dos, tres cosas que son profundamente agradables. Profundamente agradables. En principio, Belén Caceta va a los Juegos Olímpicos. A 14 meses de haber sido mamá. Como se dice, una bestia. Increíble. Va por ranking. Bueno, Rodrigo, esto sabe mucho más que yo, pero hasta ahí llego. Y el otro tema, bueno, que fue emocionante, el triunfo de Francisco Comezani ayer. Creo que es la segunda vez que jugaba sobre piso de césped. Un partido enorme que él le gana a quien venía de ganar el Abierto de Madrid. Celebrado por todo lado. Te voy a contar algo que me divirtió mucho. A los cinco minutos que ganó, me aparecieron dos o tres marplatenses amigos del campeón. Ah, no, dice, este lo conozco de chiquito. Dice, no, espero que ahora no se olvide de mí. No sé por qué te tiene que recordar. La verdad es que el tipo hizo todo el camino solo. Quiero pensar que era un chico. Pero además, quiero cerrar este bloque con algo que fui testigo presencial ayer. Línea 591. 13.30 más o menos. Tarifa 940 pesos. Colectivo hasta las manos. Señora obesa. Qué tremendo. Qué manera de ver gente obesa, por ejemplo. Señora obesa. Sube con el hijo. Ambos cargados de bolsas. La señora hablando por teléfono. No, no, no. No, abuelita. Usted quédese tranquila, abuelita. No, no, nosotros estamos bien. Sí, abuelita, estamos bien, estamos bien. No, no llegábamos bien a fin de mes. Pero bueno, vio que en frente de mi casa, dice, en frente de mi casa hay un almacén. La señora del almacén nos fió, así que llegamos, abuelita. Quédese tranquila, de salud, estamos todos muy bien. No me acuerdo el nombre, pero habla de su hijo mayor que está terminando el secundario en una escuela técnica. Le contaba a la abuelita. Y le dice, y ya fue dos veces a la bandera. Es el mejor promedio. No, y la nena este año termina el primario. La nena me acuerdo porque esto calla de mi hija, Lola. No, 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 dice, Lola está, ahora ya termina el primario. No, son buenísimos, son buenísimos. No, abuelita, usted se tiene que preocupar por usted. Nosotros estamos bien. Sí, hay días que sí, hay días que no, porque el trabajo por ahí está un poquito flojo, pero estamos bien. Mientras tanto el hijo se había puesto a hablar con el chofer, al que se ve que conocía. En un momento la mamá se da vuelta y le dice, ¿pagaste el boleto? El pibe le hace con la cabeza que no, paga el boleto, le dijo. Paga el boleto. Esa, esa es mi gente. Esa es mi gente. Esa es la Argentina. Ya seguimos.